Bienvenidos chicos a una nueva entrevista en la que hoy tengo el placer de tener a Sarai Lucha, pick número 3 del barrio con nosotros. Bienvenida Sarai. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, sé que vais hasta arriba de cosas, entre entrevistas que si la Queens, que si trabajo, que si tenéis peques, es una movida así que me des este ratito, la verdad que dice mucho de ti, así que gracias, gracias por ello. A ti. Bueno, vamos a empezar con algo que le gusta a todo el mundo escuchar, que le gusta a todo el mundo saber, y es cómo empieza Sarai Lucha en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol empiezo con 14 años, cuando se creó el primer equipo en Reus, en Tarragona, de femenino. Me decían que jugara con los niños, yo tengo un hermano gemelo, bueno me hizo, y me decían que jugara con él, pero yo decía que no, que hasta que no hubiese un equipo femenino, que no jugaría al fútbol, y así fue. Empecé con 14 años cuando se creó el Reus. Ostras, o sea, pero previamente ya jugabas a fútbol en alguna categoría mixta o en Anay? No, nada. En la calle, en el patio, en el campo de fútbol cuando iba a ver a mi hermano, pero nada más. Ostras, que guay. Entonces empiezas en el Reus femenino y cuéntanos un poco cómo va tu trayectoria. Pues estoy tres años allí, empezamos en tercera, subimos a segunda, subimos a primera, y de ahí me voy a Tortosa. Que estoy una temporada allí, y me voy a Barcelona, y estoy tres temporadas. ¿En el Barcelona? En el Barcelona. Y después me vuelvo para Reus, estoy en el Reus otro año, en el Nástic de Tarragona, y después lo dejo unos cuantos años. Hasta hace siete años, ocho años, perdona, que volví a Riudón, donde actualmente estoy en activo. Como profesional. Muy bien. O sea, digamos que tuviste una trayectoria fugaz hasta llegar a la élite. Es que llegaste a lo más top de la élite femenina. ¿Y llegaste a jugar la Champions en aquel entonces? No. Entonces no. ¡Qué pena, qué pena! No, no, no. Ostras. Entonces, vale, ahora estás jugando a nivel semiprofesional, ¿no? Digamos, o sea, ¿en qué categoría estás ahora? En Primera Nacional. Primera Nacional, vale. Y el año pasado, o a principios de este año, te llega una noticia. Vamos a crear la Kings League. Tú ya querías apuntarte viendo la Kings League, no sabías nada, alguien te impulsó a que te apuntaras, ¿cómo fue eso? No, o sea, me gustaba porque el formato me encanta, pero no me atrevía porque yo que sé, tengo 34 años y yo ya voy de bajada, como aquel que dice, y entonces dije, no, no me voy a apuntar. Y una excompañera de la selección española me dijo, venga, va, apúntate y nos reencontramos, nos vemos, hablamos y tal. Después de 15 años nos reencontramos en las formas físicas. Qué bonito. Excompañera de la selección española, he escuchado, ¿no? O sea, que estuviste en la selección española. Sí. Es increíble, increíble. ¿Y cómo es la selección española cuando tú lo viviste? ¿Cómo es? Yo estaba contenta, estaba bien, ambiente bien, todo bien, sí. Joder, no, no, es que me impresiona porque al final, como yo siempre digo, yo soy un chaval normal y claro, yo escucho estas historias y digo, joder, es que ha estado en el Barça, ha estado en la selección, me parece espectacular, o sea, a los niveles que habéis llegado. Y nada, bueno, llega ese momento, tú te apuntas a la Queen's League, mandas un vídeo que evidentemente tú ya tenías un caché, o sea, tú ya tenías, podías decir, mira, yo juego a la selección, he jugado en Barça, he jugado tal, tal, tal. Tenías un currículum bastante amplio. No, no dije nada de eso. No dijiste nada, o sea, tú te lo callaste y luego en las pruebas dijiste, aquí estás en la lucha, ¿no? Yo puse cuatro cortes del Riu Doms donde juego ahora y el vídeo estuvo subido cuatro o cinco días porque lo borré y dije, no me apunto. ¡Ostras! Lo envié y dije, no me apunto. Entonces, lo borré y a la semana me llegó un email que estaba convocada para hacer las físicas. Así que... O sea, ¿pero lo borraste por vergüenza, porque al final no querías o cómo? No, porque dije, no, no pinto nada allí, venga, va, fuera. Hombre, no. Sí, luego ves a Joan Verdú y ves futbolistas de más de... Pirlo, por ejemplo, esta semana. Sí, sí, sí. Tú los ves y dices, joder, es que son los mejores de la liga. La edad no importa, Sarai, de verdad. Ya. Y además yo te veo en el barrio y vaya tela, ¿eh? Joder, con Sarai. Te hubiese arrepentido, ¿eh? Porque es una pasada. Desde luego. Vale. Te llega el correo famoso de... Te invitamos a hacer las pruebas. Las pruebas, por lo que tengo entendido, es una horita en la que tienes que hacer diferentes dinámicas. Sí. Y claro, si tienes un día malo, pues has tenido un día malo. ¿Tú cómo vives ese día? Yo lo... Bien, yo lo vivo bien. La verdad que salí contenta de allí. Salí contenta de las pruebas. O sea, no 100%, pero porque siempre falta algo, ¿no? Pero yo salí contenta, la verdad. Qué guay. Entonces, tú para qué posición postulabas? O no postulas en el SON. Para defensa. Muy bien. O sea, hiciste tú las pruebas para defensa. Y tú saliste de ahí con el gusamillo de decir, estoy dentro. A ver, no estoy con el gusamillo de estoy dentro, pero pensé, hay posibilidades. Vale. Lo que pasa es que a medida que pasan los días, dices, no puede ser, mucha gente joven, muchísimas chicas, porque habían muchísimas chicas, digo, no puede ser. ¿Sabes? A medida que pasaban los días del, vale, hay posibilidades, iban disminuyendo, ¿sabes? Entonces, hasta el día del draft, que me acuerdo estar allí con las compañeras que tenía al lado y decía, tranquila, yo no, yo estoy, o sea, tranquilísima que no entro. Y las de al lado me decían que sí, que ellas entraban, que tal, y digo, pues yo estoy, estaba súper tranquila, muy tranquila estaba. Ostras, ostras. Bueno, entonces, claro, estás en ese momento del draft, empieza la primera ronda, la segunda ronda. Claro, en el momento que han pasado dos rondas, ya han escogido a 24 futbolistas. Claro, tú escuchas nombres, ves gente bajar y de repente te dicen tu nombre, tu dorsal. Es que no lo escuché. ¿No lo escuchaste? O sea, no lo escuché. Y mi compañera de al lado, una que se llama Alba, que es de Madrid, y me dice, ¿me han llamado? Y digo, hostia. Y yo escuché una voz femenina y me iba hacia ESPE, yo me iba hacia ESPE porque había escuchado una voz femenina andaluza y me fui hacia ella y entonces Adri Contreras me dice, Saray, ¿qué es aquí? No, no me lo esperaba, la verdad. Ostras, qué guay. Claro, entonces, tú ya viviste tranquila lo que es el final de las rondas. Sí. Porque, bueno, ya en el pick 3 ya se tranquiliza una. Sí. Tengo entendido que entre jugadoras cuando, o sea, entre jugadoras y lo que es el staff, cuando se piensa en una jugadora 11 y 12, muchas veces se habla con las jugadoras de decir, oye, ¿conocéis a alguien que no esté en el draft para poder fichar que sea buena tal? Eso ha pasado en el barrio, ¿no? Entiendo también. No, 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 no. ¿Qué va, qué va? Yo me acuerdo que presentaban lo de la Queen's League y tal y vi a Willy en un vídeo. Entonces pensé, pues Willy era una jugadora 11 o 12 porque se hablaba mucho. Pero la verdad que no hemos hablado nada de eso. Ostras, pues es curioso porque, o sea, de otros equipos sí que tengo entendido que incluso dentro de lo que es el draft se comunicaban de decir, vale, tenemos estas en la lista, ¿cómo las veis? Porque al final entre vosotras tenéis más experiencia jugando y podéis más o menos indicar. Bueno, nuestro entrenador del barrio, Miki, claro, por ejemplo, en la Liga de Primera Nacional que estoy yo, Miki es un rival porque está en un equipo de la misma Liga. Entonces, claro, nos conoce de hace tiempo ya. ¿Sabes, tío? Y él, o sea, sabe mucho de jugadoras. Sí, 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 sí. Joder. Vale, entonces ya estás seleccionada. Creo que pasan dos semanas, ¿no?, entre el draft y el primer partido. Esas dos semanas, claro, no os conocéis de nada, empezáis a entrenar. ¿Cómo son los entrenos? Porque también tengo entendido que entrenéis poco porque al final la vida de cada una, a lo mejor uno vive en Madrid, la otra vive en Barcelona, es un rollo. Y en nuestro caso, en nuestro caso, sí, entrenamos los viernes, que es cuando pueden venir la gente de fuera, la gente que no es de aquí. Claro. Ahora no, actualmente entrenamos dos días, pero la gente de fuera viene los viernes a entrenar y al partido. Porque si no, sería muy costoso por el trabajo. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso ahí. Además, lo que tú hablabas, el tema monetario, que es que se cobra muy poco, o sea, dentro de lo que es la exposición que estáis teniendo, digamos que cada una, y también de la Kings, creo que es que cobran 75 por partido, o sea que es bastante poco. Que tú dices, vale, estamos teniendo una gran exposición, yo me tengo que mover, a lo mejor en tu caso te tienes que trasladar bastante o estás por la zona. Claro, yo tengo una hora y media de mi casa hasta el entreno o hasta el Cupra, y bueno, claro, ahí hay un gasto. Claro, hay un gasto. El suyo sería pagar el transporte y aparte los 75, todo el dinero. Eso es. Pues sí. Pero bueno, a ver, tampoco nos hemos apuntado por el dinero, porque al final... Es un proyecto. Claro. Que te dan más, pues encantada. Claro. Que luego también, bueno, hay algunas jugadoras y algunos equipos que por su parte sí que se van moviendo para intentar encontrar patrocinadores, sobre todo para subvencionar lo que son los traslados de jugadoras. Sin ir más lejos, hablé con María Álvarez de uno que hace unas semanas, me dijo que ella, por ejemplo, le patrocinaba a Alsa, que es de los autobuses, que se ve que se está moviendo bastante por allí. Sí, 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 eso me he enterado, me he enterado de eso, sí. Hombre, eso se agradece, la verdad, la verdad que se agradece. Yo vengo de Tarragona, pero hay otra chica que viene de Lleida, de Tárrega. Hay dos que son vascas, entonces... Es complicado. Ayudaría, ayudaría, la verdad. Pero bueno. Bueno, vale, zanjamos tema de dinero, que si no aquí nos van a cerrar el vídeo luego, no queremos que nos venga la Kings a reclamar nada. No, qué va. Me gustaría saber cuál es el trato que tiene con vosotras Adri, porque a mí me han contado que es el más cercano y el más cariñoso con vosotras. Es muy cercano, es muy noble, es muy humilde, es de tú a tú, es de tú a tú. Es una pasada, la verdad. Qué guay. Joder. Es que os tenéis que sentir, la verdad, como en una nube, ¿no? Digamos, en tu caso, digamos que has llegado a lo más alto y ahora sigues en lo más alto, pero en otro formato y además con el cariño que debes recibir. O sea que me parece increíble esa light, tío. Sí, es una pasada, la verdad que sí, es una pasada. Joder. Vale. Pregunta que siempre me hacen y que te voy a preguntar y es, ¿a qué te dedicas? Y cómo gestionas tu día a día con la Queens. Soy autónoma, tenemos un restaurante familiar y por ese trabajo me puedo gestionar todo el hecho de ir a entrenar, de ir a los partidos, el niño, que tengo un niño de cuatro años, entonces, gracias a la familia y al trabajo este que tenemos, pues puedo hacerlo, porque si no, igual no hubiese podido. Claro. Sí, está genial. Sí, es que, claro, ahí además está el tema de los clubes profesionales, que depende de qué club, se ve que está un poquito más amarrategui con el tema de que podáis jugar y si jugáis allí no juegas con mi club, o sea, bueno, ¿eso lo has vivido tú en tu caso? No, no, porque, bueno, a ver, te explico, ¿vale? El entrenador es mi hermano. Entonces, no, no, lo que pasa, no nos ha puesto ninguna pega, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay otras compañeras que se presentaron y no ha puesto ninguna pega. O sea, yo me he perdido un partido de liga porque jugaba con la Queens, pero bueno, a ver, nadie es imprescindible, ¿sabes? O sea, somos 22 jugadoras y si hoy no estás tú, o sea, mañana no hay otra, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto no nos han puesto problema. Claro, y es que además es un sueño, o sea, es... Es una experiencia que se tiene que vivir, se tiene que aprovechar y sea quien sea le tienen que dejar porque al final cada una en su club no tiene un contrato, no tiene un sueldo. Entonces, yo creo que no deberían prohibir el hecho de que podría ir a la Queens o a la Kings. Quizás algo que sí que he dicho alguna vez y es que debería lo que es la Kings League barra Queens League, o sea, lo que es el proyecto como tal, hablar con, sobre todo, las ligas de donde más se están jugando las jugadoras y jugadores de la Kings, que son rollo 3RF para abajo, o en tu caso más o menos igual, intentar hablar con esas ligas, de decir, vamos a intentar como acordar horarios, acordar algo para que no haya tanto riesgo de lesiones, porque al final también para vosotras tiene que ser una carga física demasiado excesiva tener que jugar dos partidos. Y la verdad que es un tude, la verdad que es un tude, sí. ¿Sabes? Entonces, al igual, eso estaría bien por parte de Dalier, pero bueno, ya veremos cómo surge. Es que al final, claro, tiene sábado Queens, domingo Kings, ¿qué le vas a decir a un club que juega un viernes? Pues no va a querer, evidentemente, ni creo que se pueda, o sea. Pero bueno, que algo tendrían que hacer para que haya buena comunicación entre club y liga. Equipo, esto ya es totalmente ajeno, ¿vale? Equipo favorito del mundo real, o sea, del mundo profesional, mundo real digo, mundo profesional. Barça. Del Barça, bien, Sarai, bien. Oye, sois muchos del Barça, ¿eh? Ahí en el barrio. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Espera, que me están llevando, voy a cerrar otra vez. Vale. Vale. ¿Y jugador y jugadora favorita? Jugador actualmente Messi. ¿Va a volver? Años atrás, Ronaldinho. Buah, buenísimo. ¿Crees que vuelve Messi? No, ha sabido que se va al Inter de Miami. Sí, sí, sí. Así que... Jodida la cosa, pero bueno. ¿Y jugadora? ¿Jugadora? No voy a decir la típica, Alex Botella. ¿Por qué no? Porque... Hay otras jugadoras también muy buenas. A mí me gusta mucho Patrick Guijarro. Patrick Guijarro también, buenísima. Es muy buena. Yo, o sea, yo soy muy de Alexia y cada vez me está gustando mucho más Aitana. O sea, Aitana... Aitana también. Es un espectáculo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Antes de proceder a hacer las preguntas finales, ya no te quitaré más tiempo, es el momento de que la entrevistada haga una pregunta al entrevistador. Puedes preguntarme lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Ostras. Sí. ¿Quién crees que ganará la Queens League? Guau. Hice un pronóstico, hice un pronóstico, pero es que lo tengo que cambiar un poco porque... Porque, bueno, quien he puesto que ganaba va último. Así que apuesto por Rayo de Barcelona. Muy buen equipo. Creo que sí. Yo creo, por lo que estoy viendo, que está todo muy equilibrado. Está todo muy equilibrado y al final varía. Los pequeños detalles. El resultado del gol doble. Eso es. No veo un equipo que diga, buenísimo, ¿sabes? O uno más. No, es que está todo muy equilibrado. Sí, sí, es que está súper compacto todo. De hecho, hasta los resultados son súper compactos. O sea, yo veo las zonas y digo, ah, vale, pues un 2-3, pues un 5-4 o 0-0 con shootout. Es como, guau. Es todo súper igualado. Sí. Pero sí que es verdad que veo como a Rayo de Barcelona, nada, un pelín por encima. También por el alto rendimiento que está dando Marcet. O sea, yo la veo en un nivel increíble ahora mismo. Está marcando la diferencia, la verdad. Pero bueno, yo diría eso. Rayo de Barcelona. Esperemos que no, va. Esperemos que no. Esperemos que el barrio. Así Adri me concederá un día con vosotras. Que, por cierto, ya hablé con... Bueno, la semana pasada estuve con Santa. Dijimos, al final, de tanto hablar con gente del barrio, vamos a tener que hacer aquí el After Queens, pero el After Barrio, porque es increíble. Vale, pues pasamos al ping-pong. ¿Vale? Es... ¿Conoces el formato? Digo, ping-pong, ¿vale? Y... Y nada, sinceridad, ¿eh? Hay que mojarse. Vale. Empezamos. Ping-pong. Espera, creo que esa... Espera, a ver. No, culpa mía, culpa mía. Que la he liado aquí. Vale. Ahora creo que... Sí. Vale, ahora sí. Perdón, perdón, perdón. Es que la había liado con el audio. Discúlpame. Vale, ahora. Ping. Con... Con... Favorito para ganar la Queens League. El barrio. Sin duda. Equipo infravalorado de la Queens League. Infravalorado... El barrio. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Durísimo. Equipo sobrevalorado de la Queens League. Eh... Ultimate. ¡Dios! Estáis todos con la misma, ¿eh? Ultimate, Móstoles. Claro, son las obligadas a ganar, pues ya está. Sobrevalorado. Muy bien, muy bien. Vale. Jugadora de la Queens League. ¿Qué te gustaría tener como compañera en el barrio? Eh... Nuria Yo. De Buyer. Muy bien. Amiga. Amiga y todo. Genial. Jugadora de la vida real, o sea, del mundo profesional. Joder con la vida real, tú, no sé qué me pasa hoy. Jugadora profesional que te gustaría tener como compañera. ¿De primera división? Sí, de lo que tú quieras. Profesional. Eh... Claudia Pina. ¡Uh! Buenísimo también. Y por último, ¿algo loco que harías si ganas la Queens League? Tatuarme. ¿Qué te tatuas? Eh... La copa. Y la fecha y el sitio. ¡Ay, ay! Buenísimo, Sarai. Pues, por último, nominas a... Nomino a Cris Chavero del barrio. Pues, Cris Chavero, eres la siguiente. Qué bueno. Oye, eh... Nada, gracias, Sarai, por concederme este ratete. No te quiero quitar más tiempo, sé que vas a tope con todo, así que... Eh... Nada, decirte que espero que hayas estado a gusto, que no... Sí, muy a gusto, la verdad. Que de eso se trata. Y que, nada, muchísima suerte para este sábado, porque tenéis que empezar a remontar posiciones. Sí. Y os quiero ver arriba. Por supuesto. Nada, Sarai. Gracias y nos vemos en el futuro. Gracias, Gaby. Y... Chao. No.